DETROIT Aquí está todo tranquilo Dormiré cuando acaben los disturbios Compañeros, estoy vigilando la tienda de la otra acera Os traigo regalitos Gracias ¿Tienes azúcar? No te pases, tío Es una zona de guerra Están destruyendo la ciudad ¡En la ventana, bárbaro! ¡Hala! ¿Lo estáis viendo? No estamos lejos del motel Al-Gie Vámonos y quiesa que se calmen las cosas Ser negro es como tener una pistola apuntándote a la cara Es así ¡Eh, chaval! ¿Qué haces en mi calle? A mí no me apuntes ¿O qué? ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¿Quién ha disparado? No sé ¡Joder! No es de verdad, es para dar la salida en las carreras ¡Nos están disparando! Han disparado, han disparado cerca del motel Al-Gie Petidos, aquí fuera hay policías No hagáis ninguna estupidez Quiero que me digáis dónde está el arma Tengo toda la noche Quiero saber exactamente lo que ha pasado Necesito que sobrevivas ¿Creéis que es un parón? ¡Lo tenéis duro! ¡A la noche de irmano hao! Gracias por ver el video.